¿Cuántos temas? Yo te enumeraba, digo, no da basto el ministro Grigioni de contestar dudas, preguntas, inquietudes. Tal cual. Y fíjate Maxi y Sonia que todos rescatan de parte del ministro Grigioni predisposición al diálogo, buena voluntad. Ahora, no alcanza con el voluntarismo. Digamos, acá con la buena fe tampoco va a alcanzar. El intendente Ritchie recién decía, estoy implorando a Nación. ¿Cómo no se toma en cuenta la magnitud de problema que tiene Rosario? 100.000 habitantes tiene Galvez. Siempre hablamos de que tiene un costado social todo el entramado delictivo. Galvez tiene necesidades básicas insatisfechas al tope de la región. Es un territorio realmente complicado que hay que abordar con todo el Estado, en su faz social, en todo el entramado de bienestar, recomponer el tejido. Pero en lo urgente hace falta presencia policial. El intendente Ritchie contaba cómo hubo disminución. No hubo incremento de la presencia federal. Bajó. Y tienen que ir a implorar, a pedir. Es decir, describía recién la situación. Yo lo voy a repetir porque es eso. Es probablemente lo que usted siente en su casa. Es una situación de mierda, como decía el intendente. Ya no alcanza con adjetivar de una manera benévola, políticamente correcta. Ya realmente se está llegando a niveles insoportables. Ya vamos a hablar del tema de los audios que se han viralizado, de lo que podía pasar, digamos, en la zona de la cerámica. Pero qué verosímil que resulta. Porque hay un terreno fértil. No estaban hablando los audios de una guerra, de un ataque alienígena. Estaban hablando de algo que puede pasar en Rosario porque pasa. Por eso la gente se atemoriza, la gente se angustia. ¿Y qué hace la gente? Recurre a los medios. Porque ve que está todo eso circulando en redes sociales. Dice, ¿esto es cierto? ¿Esto es posible? Pero la primera impresión que recoge el ciudadano es que esto puede pasar. Porque en Rosario pasa de todo. Vas a tomar un café en una estación de servicio, la balean, se llevan puesto lo que sea. El ministro tiene buena fe, buenas intenciones, no alcanza. Ahora, el gobierno federal, que parece estar enfrascado en la interna, feroz, de frente de todos, de quién es candidato, de qué pasa con el dólar. Tengan en cuenta que Rosario Santa Fe, Argentina, la está pasando mal la gente acá. Balean escuelas, balean asestaciones de servicio, verdulerías. Hay una ciudad populosa, la tercera en importancia de la provincia, donde el intendente implora presencia federal. Y la respuesta es, bueno, estamos trabajando para ver cómo reorganizamos los recursos humanos. La situación es de un punto ya prácticamente de no retorno, donde la gente siente que el Estado no le da lo mínimo, indispensable, que es seguridad. El ministro, insisto, ya no está ni siquiera en la picota. Queda poco tiempo de la actual gestión, es reivindicado por las fuerzas de la oposición, pero magia no puede hacer. Y claramente la situación está absolutamente desmadrada. Bueno, hablando de situaciones desmadradas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!